Arranca el compromiso, arranca la fecha sexta señores, con Carrillo, largo sale Grover, pelota profunda arriba, muy larga para Mendoza, el esférico ya recoca, a ver quién va con Zaspe, Díaz, el esférico arriba, con los puños, salió el portero, uy, se comió. Salta bien, tiene capacidad de resorte en las piernas, lo de Iván Brun. De los poquísimos, o el primer disparo de larga distancia que tiene el equipo visitante. Y absolutamente desviado, no, Meryl Angeli. Larga salida, bajó por aquí esta ver... 65% para Independiente en la posesión del esférico y el 35%. Y Libertad Gramamore va a recibir a Bolívar. El centro que viene es fácil, los centros frontales son muy cómodos para el portero que va de frente y descuelga. La pelota arriba, aquí hizo Osorio. Larga salida de Grover, Carrillo, buscando el punta Mendoza. Mostrando una evidente falta de circuito en salida para el Mendoza. Muy poco lo que en juego asociado puede ofrecer Mamore con Roberto. Sí, demasiadas. Gracias. Va Vargas, el esférico arriba con Mendoza, está habilitado. Si viene Mendoza, cuidado, va a descontar. Va Mendoza, 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 Mendoza. ¡Brun! Tomó su tiempo para pegarle. En el mano a mano termina ganando Brun. Era la chance de achicar. Así es, gran llegada, pero ya estaba en clara y evidente posición adelantada. Está para el centro, pelota arriba. Es pasado del centro, sale el portero. Atenaza, seguro bien. Iván Bruni sale rápido el golero. La pelota arriba, la espera por Ofero Osorio. No puede Mendoza, chocaba con Díaz. Prueba atrás con Brun. La saca Iván, esférico abierto, la baja Santos. Cruza por dentro. Final. Final del compromiso, señores. Ha ganado Independiente.